¡Suscríbete al canal! Les mandaron muchos besos, muchos abrazos a los chicos que nos sintonizan todos los días que ahora por los cortes de luz no nos han podido ver todo el tiempo. ¡Qué tristeza! Pero bueno, en todo caso, gracias por ser esos fieles televidentes de verdad que nos acompañan cada día. Para nosotros es un gusto y es un honor podernos encontrar en la calle con ustedes y que se acerquen, nos cuenten, que nos ven todos los días, nos cuenten cuánto nos quieren y nosotros también. La verdad es que los queremos muchísimo. Gracias, gracias. Se recibe con todo el cariño esos besos y abrazos, Vicky y a Karen. ¡Qué gusto poder saludarlos! Y una semana nueva aquí, bueno, una semana que yo creo que promete y trae buenas cosas. Andan todos mangosos. Estoy enfermito, ya. No viene a mangosito. Estaba luchando contra la gripe. ¿Tiene gripe? ¡Do! ¡Do! No, ya pidió la gripe. Ya estás mejor. Pero ¿sabes por qué empezó? Por el tema de los incendios. Ya me sentí la garganta por el tema del humo. Por el tema del humo la estuve luchando, pero el sábado que salí, ¡qué pacheco! Y llovía. Y yo decía, qué lindo. Y yo vía, qué lindo como llueve. Que siga lloviendo, por favor. Que siga lloviendo más para que ya se vayan estos cortes de luz. Ayer se me fue tres veces. Pues sí. En la noche. En fin, la naturaleza empezará a sanar. Eso es lo bueno, ¿no? Se vendrá la lluvia. Sí, te empezará a sanar la naturaleza. Muy buenos días. Y yo me uno a lo que nos ha dicho la niña Cari. Sí, lamentablemente los apagones también afectan a todos, ¿no? Hasta a nosotros nos afectan, incluso que la gente nos pueda ver. Pero yo me uno a eso, a las muestras de afecto del día. Sábado tuve trabajito también. Muy bien. Mucha gente envió saludos a este humilde equipo, oiga. De verdad, gracias por el afecto y gracias por la buena actitud que tienen a lo que hacemos nosotros con tanto afecto. De verdad, muy gentiles todos ustedes. Ayer estuve en una feria gastronómica también en el Cantón Rumiñahui. Igualmente, muchísimas, muchísimas muestras de afecto y de cariño. Hasta a la jefa, oiga. Hasta a la jefa. Le mandaron saludos en serio, que le lograron conocer, que le vieron el día de su cumpleaños. Una bella dama con un muchacho encantador, que le dio un abrazo enorme, que también nos ve siempre. Le mandaron un saludo, que ha sido su colega de la misma leva, de la misma edad. Oiga, gracias por tanto afecto. Sí, jefa, dijo. Sí, hasta a la jefa le conocimos. Para con usted. De la misma edad. Qué bárbaro. Muchas gracias a todos. Qué bárbaro. Es increíble toparse con tanto afecto. De verdad, muchas gracias a todos, queridos televidentes. Esto lo hacemos con todo, con todo el afecto y todo el corazón para todos ustedes. Pero bueno, ya arrancando con el menú que le tenemos el día de hoy, no se lo pierda. A ver, oh, sí, claro que sí. Sí, pasa. Háganle un paneo, qué guapo. Dieguito, ponte. Ay, pero un modelo ahí, gordito. Claro, ponte. Por favor, gordito. Una canción de las grandes, Pasarelas de Milán, de París. Este Amber de Soto, hoy en un lunes casual. Bien, gordito, me gusta. Se le ve muy guapo. Muy guapo, chiqui. Se inclina. Hoy la luz, dice, se inclina solamente para nuestro querido gordito. No hay corte, soy gracias a mí. Mira. Guapísimo. De verdad, de verdad que sí, gordito, le luce. Y podría, bueno, sí, cuando estén salpicadas las camisas de achote y todo, cuando me mandan a la cocina, estaremos hablando después. Y las camisas están manchadas de achote, queso. ¿No es que sean achote? Oiga, pero tiene que ver mucho con la pregunta del día también. Tal vez mucho en ese método de cocina. Ah, sí, es cierto. Claro, sí, eso haré, pero igual siempre salpica, jefa, es que va a tener que salir lucho en el segmento de cocina. Eso le gustará a la gente, está bien. ¿Qué le va a gustar a la gente eso? Pues dije, no vale. No vale. Se asusta la gente, se asusta, hija, se asusta. Pero ahora sí, vamos a contar qué es lo que tenemos en el programa el día de hoy. Tú vas a decir la pregunta el día, entonces yo digo antes. Yo les cuento, el día de hoy vamos a hablar de los problemas legales más comunes de vivir en comunidad. O sea, casi todos, porque vivimos en edificios, en conjuntos, en el barrio mismo, ¿no? Y hay muchísimas urbanizaciones. Entonces, el día de hoy se tratará este tema. Si usted tiene alguna pregunta, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer, escribirnos a nuestro WhatsApp. Si tiene alguna pregunta, no sé, algo pasa con su vecino, algo pasa en el barrio y no sabe cómo actuar, pues el día de hoy nosotros tenemos a nuestro vecino legal. Vecino legal. Tendremos muchas consultas, muchas inquietudes que usted nos podrá preguntar. Sí, y tendremos esa guía, porque en realidad suceden muchísimas cosas cuando uno vive en sociedad. A veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Sí, tema ruido, tema... Exacto, y a veces no sabemos qué hacer, entonces tendremos esas inquietudes. Pero también me encanta el tema de la salud. Yo solo le iba a decir, no voy a ser como esos vecinos sin límites que uno ve en Perú, ¿no? Qué barato. Esos vecinos sin límites. Se agarra en media calle, medio parque. Por suerte eso no pasa acá en Ecuador, pero bueno. Nunca he visto así esos niveles, pero me encanta el tema de salud del día de hoy. Oiga, ¿saben por qué? ¿Por qué? Qué bien me gusta así. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Me siento profesora, bebé. Claro. Queridos estudiantes. Tiene pinta. La pinta, la pinta, bebé. Queridos estudiantes, esto es porque la salud sexual masculina es muy importante y uno debe estar muy atento a eso. A veces uno se descuida y ¿saben qué? Porque muchas veces, principalmente los exámenes de próstata, hay que decirlo, los caballeros, ay no, qué miedo, que voy a huir y que no y que el tacto y que nadie me va a topar. Dejémonos de estupideces, por favor. Y hay que hablarlo así, con absoluta claridad, porque estos exámenes pueden marcar una diferencia entre la vida y la muerte. Y obviamente hoy se lo hablará de forma clara, primero se van estableciendo pruebas de sangre y demás antecedentes familiares, antígeno prostático, etcétera, etcétera. Eso nos dirá la especialista, así es que calma, caballeros. Especialista, o sea, es una mujer uróloga. Así es, así es. Miren. Tranquilo, incluso vea. Yo digo que eso mejor, no mano más delicadita, no. Mientras esté cortada la uña o no haya uña crídica. Mientras no haya uña acrílica. Deditos más finitos, digo yo. Eso debe ser un poco más cómplica. A ver, compárez su mano, a ver, por si acaso, a ver, miren, sí, sí, sí. Sí, no. Sí, la verdad que sí, a ver. Claro, no, mi compañero. Qué bueno que usted es chévere, porque mi dedo es un bambamete. Yo no lo hago ver con esas manos. Exacto, qué bueno que es chévere, no un bambamete. Yo tengo manos de plátano, entonces no serviría yo. Sí, ajá. Pero bueno, en todo caso. A un doctor, ¿cómo está el higo? Dice sangre, no más compañero, por favor. Hasta ahí. Pero no, de verdad que es muy importante lo que dice nuestro querido gordito muchas veces. Por ese miedo, por ese temor, se rehúsan a hacerse estos exámenes. De verdad que son incómodos, porque es lo que le pasa a la mujer. El Papa Nicolau es súper incómodo. O sea, de verdad no es algo que uno va y disfruta. No, va. Yo estoy nerviosa desde el día anterior. Ya me dan cita y yo ya me pongo nerviosa porque es súper incómodo. Es invasivo, invasivo. Exacto, es invasivo. Están en una zona íntima en la que una no se siente cómoda. Pero siempre digo, Dios mío, pueden ser cinco minutos de incomodidad, tres minutos de incomodidad, pero ahí está. Se puede detectar cualquier situación a tiempo. Así que en el caso de los caballeros es exactamente lo mismo. Tienen que hacerse. Y por supuesto, hoy la especialista nos contará cuál es ese paso a paso, como usted decía, para llegar ya a este examen, que es un poco cinco. Claro, el paso a paso. Paso uno. Se queda en el uno, dice. En el paso uno nos quedamos. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Si quiere el paso dos, también se le tiene. Ahora sí, Quintini, pregunta del día. Nos vamos con la pregunta del día para que interactúe. Ya sabe que usted es parte de este programa. Usted es el cuarto panelista. Y la pregunta dice así, ¿los hombres deben cuidar su aspecto físico con rituales de belleza? Esa es como, digamos, tener una limpieza de skin care. ¿Qué? Skin care. Cuidado de la piel. Oye, me salían en TikTok ahí el skin care de los hombres. Ahí se iban nomás. Una lavadita con la misma mano, la misma toalla con la que se limpa el piso. Mismo jabón y misma toalla, claro. Claro. El mismo jabón que es para la ropa, lavar los zapatos, lavar el perro, todo el mismo jabón. O la misma toalla con la que limpias el espejo, de acá la carita y si estás de apuro le pasas al zapato. Pero el tema de manicure, pedicure, de que esté bien, digamos, perfilada la barba, que huela rico. O sea, que se cuide, que se cuide su aspecto físico y también su aspecto de belleza. ¿Usted qué opina? ¿Le parece correcto que los caballeros estén sumando a esta nueva tendencia? El recorte de uñas, de barba, creo que es algo que incluso te haces tú. Quizá ya el tema de irte a hacer la mascarilla, que te perfilen las cejas, ese tipo de cosas quizá. O sea, escuchamos sus respuestas más bien, ¿no? Lo que he visto que los caballeros han optado bastantísimo hoy en día por lo menos temas de belleza es a este que se me fue el tema técnico. Pero es este como perfilar la mandíbula, perfilamiento de mandíbula y todo eso que sí acogió. Todos quieren la mandíbula de Chayango. Ah, o sea, pero claro, esto es como con ácido hialurónico. Claro, así que van a hacerse. Para perfilar la mandíbula. Yo creo que sí. O sea, como dice el gordito, barba y uñas es importantísimo. O sea, es higiene. Eso ya no creo ni siquiera que pasa por vanidad. Si tiene barba, cuídese la barba porque no hay nada más asqueroso que ver una barba sucia, una barba grande, descuidada. Eso es asqueroso. O sea, de una lo que da es esa sensación de suciedad. Entonces, manos y barba en los hombres, obviamente que es básico. De ahí personalmente yo sí estoy de acuerdo si quieren hacerse mascarillas, si quieren ir al spa, si quieren, no sé, hacerse manicure y pedicure. Porque a los hombres también les salen estas, ¿cómo se llama? Como parastritos. Como estos pellejitos. Y está bien si quieren quitárselos. De ahí que me guste. Lo único que a mí no me gusta, que a mí no me gusta, pero igual yo respeto al 100%, es un hombre con las cejas depiladas. A mí no me gusta. O sea, a mí tan perfiladito personalmente no me gusta. Pero yo sí digo que si alguien... Yo necesito subir el párpado. Yo la tengo poblada hasta por acá. Yo necesito subir el párpado. Yo ya no sé qué me voy a poner ya. Pero es cortarse el párpado. Me voy a dejar el cabello largo para que me hagan unas chingas, señor. Me voy a hacer una tía para que me quede como niña escolar. Oiga, porque en el tema de caballeros, compañeros, yo se he visto. Y eso sí tengo que decir, o sea, de la vieja escuela. Y sí me parece algo desagradable que se dejaban la uña de acá, la larga. Ay, no. Que era para limpiarse la oreja, para limpiarse las carnesis. Eso es duino. Y uno ver esa uña larga, sí me parece matapación. ¿Por qué esa uña, oiga? Sí, porque esa uña, por Dios santo. ¿La has visto? Claro, he visto. Esa es destornillador. ¡Ah, destornillador para la cera de la oreja! Para las carnesitas. Afinar la guitarra. Oiga, terrible. Yo sí he visto esa uña. De verdad que eso es asqueroso. Asqueroso. Mata pasión. Asqueroso. Mata pasión al 100%. Esa uña sí es desagradable total. Total. Nunca entenderé el por qué de esa uña. Sí, yo tampoco. No entiendo el por qué de esa uña. Es que es multiuso. Cuéntenos, si alguien conoce, por favor. Cuéntenos el por qué de la uña. Yo sabía. A mí me tocó una vez. Para ajustar las patitas de los lentes. ¿Para qué? Para todo. La música, también para la guitarra. Las músicas. Cómprese una uñeta. Pero uno cómprese una de esas cositas. Té, la uñeta, algo como se llaman. Sí, por Dios de la vida, santísima. Que eso sí se ve muy, muy feo. Pero sí, cuéntenos. Para el mentol, dicen épocas de gripe. Claro, no. Para rascarse la cabecita y todo. Para hacerle ricos a la pareja. No, ¿qué? No, no. Hazme ricos con esa unita, mi amor. Rasquitos. No, 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 no. Sí, pero bueno, hoy en día el cuidado de los caballeros, hasta inclusive, pero ¿sabes qué? Sí es triste. ¿Sabe qué sí es triste? ¿Qué sí? Que uno va al supermercado. A cualquier supermercado que uno vaya, encuentra la percha de shampoos para mujeres. La percha de jabones. Y solo hay una ala chiquitita donde encuentra todo lo de hombre. Es que a ver, que está. ¿Qué es el mercado? Nosotros somos los que consumimos. Afectadora, crema. Tres geles. Ahí la percha, ahí. Claro. Nosotras somos ahí las que consumimos, porque ustedes, ¿no? Claro, el fabricante que agarra y dice, me voy a soltar una línea de 18 con shampoos masculinos. Dispuesto a quebrar. O sea, ya sería muy chuncho, ¿no? Ya dispuesto a quebrar. Me voy a poner una industria de champuches con 18. Claro, lo que les dejo a ustedes es el control caída, la restauración, el cierre de puntas. Eso es imposible. Aunque no crea, Karen, yo creo que acaba de decir algo clave. El tema caída de cabello, yo creo que algo sería... Bueno, ese es el único que sí. Es algo que si yo caería, preocupa más a los hombres. Pero ya saben que los shampoos de esos son un poco... Sí, no, nada. Déjeme le quito. Pido un deseo, pido un deseo. Tiene ahí una pestañita. ¿Dónde le puedo sacar? Uno, dos, tres. A ver, ¿quién tiene la uña larga? A ver, ¿quién tiene la uña larga? A ver, ¿deje ver su uña? No. ¿No va? A ver, ¿su uña? No, no va, no va. No va, la uña larga. A ver, ¿quién tiene la uña larga? Chenko, venga, sacale. Chenko, ¿tienes la uña larga? Pero las personas que cuidan la caída, los dos hombres que cuidan la caída de cabello, sí tienen que tener rituales, rituales que sí. O sea, digamos, si se hacen un injerto de cabello, te toca sí o sí tener un ritual en las noches de cuidar y bla, bla, bla. ¿Qué se vuelve ya? A ver, ¿quién hace conmigo? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Primero aplaste tres veces. Uno, dos, tres. Yo también quiero. Ya, púsa los hombros de los dedos. Tres pestañeadas. Guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Guiño, guiño, guiño. Ahora sí piden un deseo. A ver, ¿y entre los dos a quién se le cumple el deseo? A ver. Listo. ¿Y a qué dedo quieres? Pensarás. Pensarás, hijo. ¿Qué dedo quieres? ¿Qué dedo? El flaco. El flaco. Pensarás de comunidad. Yo también el flaco. No, pues. No serás egoísta. El gordito. El gordito. Toma, que te cumple el deseo. ¿Qué habrás pensado y feliz? Bueno, muy bien. Ahora sí. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros televidentes. Marquemos dejar una pausita y les parece para darle chance al público que nos describa. ¿Qué opinan? Le voy a repetir nuevamente la pregunta del día. ¿Los hombres deben cuidar su aspecto físico con rutinas de belleza? ¿Cuál es su opinión? Dejemos que se actualice la tarde. Sí, exacto. Marquemos una pausa. ¿Les parece que se actualice? Toma, nosotros vamos a comerciar y regresamos con más 946. ¡No se muevan! ¿Qué? ¡Taz, ma! ¡Buenos días de Dios! Salud, 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 buenos días de Dios. Bienvenidos a la cocina. Sí, señor. Hoy día vamos a preparar algo muy práctico, muy rico y muy sabroso que son unos rollitos de jamón. Estos rollitos de jamón irán rellenos de una ensaladilla de papa. Para hacer esta preparación, lo que necesitamos nosotros entonces va a ser jamón. Vamos a enrollar en el jamón esta preparación de ensaladilla de papa. Vamos a hacer entonces una papita cocinada, vamos a usar la mínima cantidad de energía. Si está con cocina a gas, va a ser lo ideal. Caso contrario, podríamos usar, mantener la papa precocida y conservarla. La vamos a mezclar con atún, con un poquito de zanahoria rallada. Vamos a picar tomate, vamos a ponerle muy poquito de este apio también. Hemos picado lo más chiquitita posible la papa. Una parte picada muy prolija y la otra ya un poco batalla también para que le dé la textura a esto. Un poco de cebollita, mucho limón, un poco de mayonesa a gusto hasta que quede esto cremoso. Recuerden que la zanahoria y la cebolla son las que nos da color. E igualmente vamos nosotros a usar un poquito de tomate cherry picado y también para la decoración. La hoja de lechuga irá en el interior también para darle crocante y para darnos también decoración y vistosidad al momento de la receta. Esta receta queda peluche con el tema de los cortes porque a mí justo me van a cortar a la hora del almuerzo. Entonces siempre puedo tener algo preparado y listo que pueda aguantar o que pueda uno hacerlo rápidamente en casita. Así que queda perfecta. Pero bueno, cuéntanos otra vez de nuestro WhatsApp también. Ya recuerde que yo creo que estos temas legales también son importantísimos. Los temas de vivir en comunidad. Cuéntanos su experiencia. Quizás preguntas para nuestro abogado para que pueda resolver porque el tema de vivir en comunidad es algo complicado. Hasta inclusive me acabo de llegar un mensaje que para mí también puede ser muy interesante. Cuéntanos. Que habla acerca de las constructoras, gordito, porque también a veces uno vive en un edificio, la constructora entrega el proyecto, después aparecen grietas en el edificio, aparece problemas. Legalmente, legalmente, ¿qué responsabilidad tiene la constructora una vez que entrega el proyecto? Porque hay muchas constructoras que dicen, a ver, yo voy a entregar el proyecto, si se les dañó el edificio, allá arreglan ustedes. Ajá. Entonces, escríbanos, por favor. Correcto, entonces, paso número uno, agüita hirviendo, miren las papitas solamente cubiertas con agua, con sal y que se echen una buena cocinadita, ¿no? Tapamos. Y no importa si se hacen ligeramente, casi que empiezan a hacerse como purecitos porque ese será el relleno, mi querido Martincito Quintana. Entonces, yo sigo por acá, siga leyendo, por favor, si desea. Claro, pero si te llevo un mensajito, dice un caballero, dice, Dice, buenos días, que tengo una excelente semana, pienso que sí, los hombres también debemos cuidar nuestro aspecto físico. Debemos estar bien cortados del cabello, la barra, perfiladas, cejas, manos bien cuidadas, etcétera. Pero no sé, hay algunos que ni creo que se vayan estos, Brian, dice. Qué mal. Lamentablemente, hay chicas que no les gusta, mientras más desbaratados sea, les gusta más, o sea, que también les gustan así todos desbaratados y todo. Ah, es cuestión de gustos, ¿sabes? Claro, ajá. Las mascarillas, hasta con decirles que cada cierto tiempo al mes me hago el manicure y el pedicure. Claro que sí hay que cuidar. Creo que el cuidarnos, esto es muy cierto lo que dice, gracias por ese mensaje, dice, creo que el cuidarnos, cuidar nuestro aspecto físico es hasta salud mental. Es verdad. Sí. A mí me gusta. Me gusta, me gusta, ¿cómo piensas? Está bien, ¿no? Está bien, digo yo, libre, libre albedrío, pero yo creo que sí hay que estar bien presentadito. Así, alajoso también, para que todavía no se vaya, mi hijo, no vaya, no se preocupe, ¿no? Acá dice, feliz semana, chicos, gracias por alegrar nuestras mañanas. Estoy de acuerdo con el cuidado, no por vanidad, sino por higiene, temas de acné, problemas capilares, etc. Ser varonil no implica descuido. Correcto. En cuanto a cuidados de extremos, ya depende de gustos. Y en lo particular, en artistas, será espectacular. Por ejemplo, Bob George, excelente día. Muy bien. Sí. Sí, yo creo, y yo creo que también no está mal que los hombres tengan vanidad también, y que les guste verse bien, que les guste sentirse bien, que sí, exista también ese poquito de vanidad. Vanidad, a mí, a mí, a mí sí me gusta, a mí sí me parece el lindo que esté siempre... Y caballeros, caballeros, esto es infalible, un hombre que huela rico cautiva a las mujeres. Las mujeres dicen, ay, yo siempre huevo a palpeña. Podrá, podrá ser, como dice la gema, podría ser feíto lo que sea, pero pueden, yo he visto a las mujeres cuando dicen, ay, qué rico huele el pepito, ay, qué rico huele. Sí, el tema de un buen perfume, yo tengo colección de algunos perfumes. Sí, sí, sí. Es que uno, la ley dice que uno tiene que tener... Esa es una buena pregunta también de los perfumes. La ley masculina dice que uno tiene que tener tres perfumes. Al menos. Ajá, el problema, caballeros, que es uno perfume del diario, digamos, cuando vas a ir al gimnasio, vas a la universidad y todo. Otro perfume como que, digamos, más rico, como para ya almuerzos, cenas, y un perfume, el más top, que es solo para ocasiones especiales o reuniones especiales, hasta inclusive de negocios. Tres perfumes. El de día a día, el de combate de gimnasio. Y el de mujer también, ¿es así? Tú de mujer también. Las mujeres creo que combinan el de la noche, el del día, el del por aquí, el del gimnasio. No, yo tengo uno, la verdad que es el que utilizo para todo. Y sí, yo solamente tengo uno, solo a mí me gusta, o sea, un perfume es el que a mí me gusta. Y de ahí el típico body splash que para el gimnasio. El día a día. No, no el día a día, sino como, no sé, solo como un poquito, sí, solo como un poquito. Pero de ahí perfume, perfume, el mismo. Pero hay que saberlo usar, porque también sí se le va a la mano del perfume, y ya también causa calcadito. Sí, que viste, ya estoy mareado. Pero uno que diga, ah, por aquí pasó el señor Quintana. Ah, el moneste. Y después ya la ropa de uno ya huele, así uno ya lave la ropa, igual tiene ese olor. Qué rico, a mí sí me gusta. Pero bueno, la mía ya creo que huele a naftalina. Sí, 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 muy bien. Si a mí no me preguntan, no me dejan ni participar, no me preguntan, no me dejan de hacer la recena. Sí, a ver, chiquito, vaya ahí, ya ve. A ver, eso tú cuéntanos, ¿qué perfume usa usted? Yo uso el mismo perfume que uso desde... El Cuito Curso. El Cuito Curso. Sí, el mismo, pero también cuando uso traje, por ejemplo, uso otro perfume. Sí, tengo dos de esos que son solamente para el traje. Solo para traje, sí. Solamente para traje, muy elegantosos. Así es, uso un perfume especial. Cuando estoy elegante me siento un poco... El Cuito Curso, ¿cómo es chel? Elegant. Más galán. El Cuito Curso, ¿cómo es chel? ¿A qué es su perfume? Aceite quemado. Aceite quemado. Cuando uno es cocinero también te viene abriendo paiteñita a las manos. Pero por lo menos, como ya saben que uno es cocinero, ya medio le perdonan, dicen, ya ni modo, este pobre ya. Así es. Ahora sí, vamos con la receta. Ustedes ven, acabo de picar un poco de cebollita, le estoy pasando solamente... Le voy a pasar solo por el limoncito, este limón tan hermoso, mire, tan maravilloso, tan jugoso. Por favor, don Martín y Quintana, regálenme esta receta que está tan fácil, tan versátil, tan sabrosa. Claro que sí, mi querido Gordito. Para estos enrollados de jamón y ensaladilla, lo que necesitas son ocho lonchas de jamón rectangular. Cuatro papas peladas y picadas en cubitos de cinco centímetros. Mayonesa. No, 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 de 0.5, por favor. 0.5, 0.5, perdón, ajá, corrección. Dos huevos duros, lechuga crespa, de los crespos de cuenca. De esos mismos. De los crespos de cuenca. Zanahoria picada, muy fina. Además puede utilizar una lata mediana de atún en agua, una ramita de apio, tomate cherry, dos limones, una cebolla paiteña pequeña, palillos y sal. Claro que sí. Esta es la receta, la ensaladilla, los enrodeaditos. Y esto es una idea, es una base. Usted también le puede ir sumando lo que usted quiera, ¿no? Exacto, pues lo que tenga, ¿no? Claro, si quiere pimientos, póngale pimientos. Claro, claro. 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 Entonces, es importante, solamente una breve instrucción, nada más, si ve la cebollita con el limón, nos va a aportar luego todo ese sabor, se va a ir curtiendo ligeramente, va a quedar muertecita, se va a mezclar con la papa, le va a dar el toque de acidez, junto con la mayonesa también y se va a mezclar con el atún. Una vez que la papa esté casi lista, vamos a ver cómo está la papa. Casi lista. Casi lista, ¿no? Sí, en verdad. Una vez que la papa esté prácticamente casi lista, casi que blandita, 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 casi que aplastable, la vamos a colar nada más y ya vamos a ir haciendo la mezcla con el resto de ingredientes. Recuerde, la papa siempre debe tener sal, el agua debe tener sal siempre. ¿Listo? Una vez que esté lista, escurriremos y mezclaremos con el resto de ingredientes. ¿Ves? Me gusta esta receta. Niña Kari. Claro que sí, pero vamos a escuchar buenas recomendaciones de parte de la niña Kari. Niña Kari. Así es, chicos, muchísimas gracias porque es momento de buenas recomendaciones. ¿Sabes por qué son tan importantes? Los prebióticos porque son el alimento de los probióticos. Es lo que le da a los probióticos la fuerza para desempeñarse mejor. ¿Te imaginas poder recuperarte muchísimo más pronto de una diarrea? ¿O tener un sistema inmune fortalecido? Por eso es que la nueva fórmula del nuevo Multigermina Fos es revolucionaria porque es la única que incorpora prebióticos a los probióticos en un líquido listo para beber. Prueba Multigermina Fos porque te mule, te cuida. Ya lo saben, las recomendaciones son siempre importantísimas, chicos. Nosotros continuamos nuevamente en la cocina. Claro que sí, Kari. ¿Cómo se llama esta receta? Esta receta sería, mija, se fue la luz. Mija, se fue la luz. Es que tengo un poquito de papa cocinada. Me sobró papa, no me sobró puré de papa. Es que me sobré papa. Vea, le sobró arroz. Le sobró arroz. Haga con el arroz que le sobró. Hay que tener mucho ojo con ese tema del arroz también que ya algún día le dedicaremos un capítulo especial a ese honguito, ese microorganismo que se genera sobre el arroz. Dedicaremos un día especial a eso. ¿Es bueno o es malo? Ya, vamos a hablar de eso. Un día de eso. Pero le sobró puré de papa, por ejemplo. Utilice el puré de papa. Le sobró una menestrita por ahí. Háganle puré a la menestrita. Puede hacer un relleno también. Vamos a tomar una ramita de apio. Y miren, lo que hacemos es hacer un pequeño cortecito así. ¿A quién no le gusta el apio? A la Kari. A la Kari. Por eso le vamos a poner muy poquito, miren. Y sacamos las dilachas. Esas dilachas. O sea, apio. Y quedó, quedé con un churro muy sensual. Miren, ahí le quedó. Quedé con el churro. No sé, señores, no se dejen el churro tampoco así. Estamos hablando de apariencia y de luz masculina. No se dejen el churro, así también se ve. Y hablando de eso también, del apio que a veces puede ser muy fuerte. Uno también si tiene como caballero y como mujer, sobre todo, tiene que cuidar también la salud bucal, que eso también es parte de la... Claro. Claro, imagínese. Imagínese todo guapo, pintón, barba perfilada, pero con aliento de dragón. Uy, no, no, no. De búfalo, es de búfalo. De búfalo, sí. Entonces lo que voy a usar yo es la mitad de este ramito de apio, pero todo en honor a la niña Kari, ¿no? Le voy a picar así tan chiquitito para que prácticamente no se vea, ¿no? Para que no sepa. Bueno, jefa, tú no importas el día de hoy, la verdad. No te vamos a dar nada. Tú estás castigada en mi corazón. Está castigada la jefa. Ahí está, ¿no? Repasé así un poquito ya. Pasado, picado y repisado. Pasado. Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes y dice así, apoyo el comentario. Por más feo que sea el hombre, si está bien arreglado, perfumado, atrae a cualquiera. Se vuelve dable. Saludos desde Esmeraldas. Esmeraldas, qué lindo. Esmeraldas, claro, claro que sí. Eso sí es súper importante. Así sea que huele a colonia de bebé, pero que huele rico. No, tampoco así. Esas colonias de bebé huelen a paño húmedo, mijo. Eso es como, no, pues, hermano, eso ya huele a potito, ¿no? Dice así, buenos días, bendiciones, chicos. Y mi gordito se le ve muy guapo, nos dice así. A ver, a ver, ahí está. Ya, muy bien. Bueno, la pregunta es algo muy agradable a la vista, ver un hombre bien presentado. Yo como mujer me gusta mucho que mi marido se vea muy bien y huela rico. Mi abuela que en paz descanse decía siempre, a ver, mi abuela que en paz descanse siempre me decía, de cómo esté la imagen de tu marido, habla bien de ti. Yo desde mis hijos les enseñé a verse muy bien. Saludos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Es que hasta el caballero de antaño iba bien peinado, bien perfumado. ¡Futre! Hasta inclusive. Hasta el pañuelo también. Hasta como pañuelo, claro que sí. Pero claro, eso sí chido, ¿no? Eso sí, con la media huequeada. Buenos días, chicos. Bendecida semana. Opino que cada persona se cuida como desee y como se sienta bien. Un abrazo. Gracias, Jimena. Un beso grande para ti, Jimenita. Gracias por participar junto a nosotros. Y nos vamos ahora con Sala Legal. Y mientras tanto, había aquí ya un mensaje, así que plantea lo que era un... Claro que sí. El tema en Sala Legal es cómo vivir en comunidad los temas legales que pueden ocurrir. Siento que mi vecino eleva mucho a la música, no nos deja dormir. Temas legales, inclusive de cuál, hasta dónde llega tu territorio, hasta dónde llega mi territorio legalmente. Inclusive en el tema de las constructoras que se desligan una vez que entregan el proyecto. Dicen, bueno, no sé, y les dejo. Y hay muchos problemas estructurales, problemas de esto. ¡Ninos! ¿A quién le reclamo? ¡Ninos! ¡Uy, qué rica es esa papa! ¡La papa está lista! ¡Vamos a dejar que se enfríe bien y nada más! La papa está lista y suave. ¡La papurri! La papurri. Si vieron, no hemos usado mucha energía en esta situación, de verdad. A la papurri se está listurri, entonces vamos a dejar que se enfríe nada más para luego ir mezclando el resto de ingredientes. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer entonces con el agua? Porque yo la escurrí. Échale un ratito si queremos que se dé un pequeño blanqueo la zanahoria de unos minutillos nada más. O la dejamos al natural para que esté crujiente. Eso a su libre albedrío, queridos televidentes. Dicho esto, vamos ya con nuestro segmento legal, compañeros. ¡Claro que es el momento de sala legal! Nuestro querido abogado Javier Albuja nos acompaña el día de hoy para resolver todas las dudas de cuáles son los problemas legales más comunes de vivir en sociedad, de vivir en edificios, en condominios. Realmente vivir en una ciudad con ya problemas legales va a quedarse junto a nosotros también para resolver todos los temas legales de nuestros amigos televidentes. Pero arranquemos, ¿cuáles son los más comunes que usted como abogado los ve o los vive día a día? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, como siempre para mí un gusto compartir con ustedes este espacio para saborear la mañana con estos temas legales de interés. Hoy en día las personas están optando cada vez más por proyectos habitacionales en los cuales necesitamos vivir y aprender a vivir en comunidad. Y justamente en esa relación en comunidad pueden surgir conflictos. Y a tu pregunta Martín, yo creo que el principal conflicto que se da y derivado también de la situación del país es debido a la falta de cumplimiento del pago de las expensas o de alícuotas. También existen otros inconvenientes porque en algunos de los reglamentos internos de los conjuntos habitacionales existen ciertas sanciones que podrían estar contrarias a la ley o a la constitución y vulnerar los derechos de los condóminos, además de ciertos impases vecinales que pueden darse en este tipo de bienes inmuebles. Tenemos varias preguntas de nuestros televidentes y dice, buenos días chicos, me encanta su programa, tienen temas muy interesantes. La pregunta es un poquito larga así que voy a leerla rapidísimo. Por favor, mi consulta es para un tema complicado de convivencia en conjunto. Habito en un conjunto cuatro años y la constructora aún no termina ni avanza su construcción. El problema que tenemos es que la constructora aporta el 1% por casa en la construcción y el 10% por casa construida no vendida del presupuesto anual. Y en la asamblea votan como mayoría contando cómo voto las casas que aún no existen porque no están construidas, que representa más de la mitad del conjunto. ¿Cuánto es su aporte cuando su aporte no es nada significativo? Con relación a la aportación, ¿cuánto debería dar la constructora? ¿Cuánto deberían dar los propietarios para que pueda ser unánime entre todos? Y el tema general con la constructora, porque también hay muchos problemas legales ahí. Por supuesto. Si es que la constructora aún no ha realizado el 100% de la entrega del inmueble, le corresponde el pago de manera proporcional a los bienes inmuebles que todavía están bajo su propiedad. De tal manera de que, de acuerdo al esquema de alícuotas, tengan que pagar mensualmente el valor correspondiente. Perfecto. Aquí dice, buenos días chicos, una consulta en sala legal. ¿Está amparado en la ley publicar por redes sociales o en los franelógrafos de los edificios, los nombres de las personas que deben alícuotas? No hay ningún reglamento con eso. Claro, lo pueden gastar en los ascensores, los pueden dar los papeletos a los que deben. Buena pregunta. Por un asunto de ley de transparencia, deben hacerse públicos todos aquellos informes de liquidación de los conjuntos sujetos a expensas por el pago de los condóminos, no solamente de los propietarios, sino también de los arrendatarios de los bienes inmuebles en mención. ¿Cómo podemos hacer si es que el pago de esta famosa alícuota es proporcional a donde yo vivo o algo? Porque claro, hay lugares donde sí, yo creo que hay edificios que lo manejan muy bien, conjuntos donde uno tiene claro. Pero hay otros que dicen, oye, siento que estoy siendo muy excesivo en este pago para lo que tenemos. A ver, el edificio no tiene piscina, no tiene gimnasio, pero estoy pagando demasiado. ¿Quién puede regular eso y quién puede decirme cuál es el valor justo que tengo que pagar? La entidad encargada de regular los montos establecidos para el pago de alícuotas es la entidad municipal correspondiente. Y la alícuota tiene que fijarse dependiendo también de la aprobación de la estructura de impropiedad horizontal aprobada en planos. Porque no es lo mismo, vamos a suponer, de una infraestructura de 140 metros cuadrados a una infraestructura de 200 metros cuadrados, en donde obviamente el valor de la alícuota va a ser mucho mayor. Ahora también, existen bienes generales y bienes individuales de los cuales pueden hacerse beneficiarios los propietarios de ciertos bienes. Vamos a explicar la diferencia. Por ejemplo, ¿cuál es un bien general? El que implica para el uso, mantenimiento y protección de todo el conjunto habitacional. Pero los bienes individuales, por ejemplo, se dan en el caso cuando existen torres diferenciadas, en donde la prestación de los servicios puede ser diferente a cada una de las etapas del conjunto habitacional. Buenos días. La constructora, no voy a decir el nombre de la constructora, pero dice, nos destafó, nos dio vivienda con pozo séptico. ¿Qué se puede hacer? Mire, en ese caso la reclamación es al municipio. ¿Por qué? Se debía haber hecho, en ese caso en particular, todos los permisos de funcionamiento y las autorizaciones correspondientes para que el bien inmueble pueda operar e incluso se pueda proceder con la venta. Pero sucede también mucho, Cari y Martín, de que hay conjuntos habitacionales que funcionan de manera irregular sin los permisos correspondientes. Justamente, ahorita hay un problema, un famoso edificio de Quito, que es uno de los íconos que está ahí y que se ve espectacular. Se ve que el permiso era de parqueaderos. ¿Qué le pasa ahí a las personas que viven ahí que tienen un edificio que haya sido construido con problemas irregulares con el municipio y en papeles? ¿Los vecinos tendrían que pagar los platos rotos? No, en ese caso corresponde la demanda por los daños civiles a la constructora. Aquí dice, hola, un excelente programa. Mi pregunta, dicen que mi barrio no está legalizado. ¿Por qué es esto y qué se necesita para legalizar un barrio? Bueno, realmente es una pregunta compleja. Habría que revisar cuál fue la naturaleza en la cual se construyeron estos conjuntos habitacionales. Más sin embargo, el trámite correspondiente va a ser, dependiendo si es que se lo hizo a través de una cooperativa, legalizar las lotizaciones a nivel de la entidad municipal correspondiente para que luego se pueda hacer el traspaso de dominio y de propiedad a la persona que está ocupando el bien. Oye, pero tenemos muchos, muchos... Tenemos un montón, un montón de mensajes de inquietudes. Buenos días, dice, alquilamos un departamento, se le paga puntual al departamento, se comparte la luz y el agua con otra persona. La señora que alquiló el departamento se ha pasado teniendo problemas de pago con el anterior dueño y consume demasiada luz y agua. El dueño de la casa dice que como es sola debe pagar menos. Además es una persona que hace fiestas borracheras y no trabaja. ¿Qué me aconsejan? El dueño se le mandó un video de lo que pasa y no hace absolutamente nada. En ese caso tenemos dos alternativas. La una que tiene que ver con materia de propiedad horizontal, es decir, con el conjunto de reglas que deben cumplir los condóminos para vivir en armonía dentro del conjunto habitacional. Pero también estamos hablando de un problema en el cumplimiento del contrato de arrendamiento. En los contratos de arrendamiento están las cláusulas para el buen uso del bien inmueble, para el mantenimiento adecuado. Y en el caso de que esto no suceda puede ser causal para la terminación unilateral del contrato. Además que el pago de las obligaciones en cuanto a expensas de los arrendatarios tiene que ser también, en el caso de falta de pago, cubierto por el dueño de la propiedad. Ahora, en el caso de que no haya pagado el arrendatario los cánones de arrendamiento, así como también el pago de expensas o alicotas, también puede ser causal suficiente para la terminación del contrato y para la recuperación del bien inmueble. Tal vez el municipio nos pueda, o tenga un servicio, o nos pueda brindar un tema de mediación de vecinos, porque claro, a veces no queremos llegar a temas legales, no queremos llegar a instancias mayores, pero sí que podamos resolver de la vecina que se apropia del garaje, de muchas cosas que pasan ahí, del vecino que hace mucho ruido. ¿El municipio puede brindarnos un tema de mediación entre vecinos? Por supuesto, mire, la primera instancia para la resolución de conflictos de vecindad es la asamblea de copropietarios. Pero en el caso de que no se pueda resolver este conflicto vecinal, se puede solicitar a la entidad municipal correspondiente para que se realice un proceso de mediación y de conciliación vecinal. Y también es importante tomar en cuenta que existen ahora centros de mediación autorizados por el Consejo de la Judicatura, tanto públicos como privados, para resolver precisamente este tipo de controversias. Tenemos muchísimas preguntas respecto a la pregunta, valga la... Ah, no, no es la pregunta del día, el tema del día, el tema legal del día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa comercial y después regresamos para seguir tratando este tema con el abogado, así que usted no se mueva y si tiene más preguntas, pues háganosla llegar aquí a la tablet. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. O dígale al vecino que le cae mal, mira, mira el programa, mira el programa de la Mariana, porque él nos puede ayudar en los problemas que tenemos. Ya venimos. ¡Pero era eso, mi rey, viejo, ni siacha! ¡Ah! ¡Es el cuento de cocina! ¿Cómo le va? ¡Mira usted! ¿No bien qué tal si usted se va? ¿Qué fe es? Meio mal dormido le veo. Sí, está potente, es que hacía frío, hacía calor, hacía frío, pero con que llueva yo soy feliz, gordito, sí. Sí, 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 pero bueno. Somos la logia del insomnio aquí. Muy bien, volvemos, mire. Agáramos la papita a la zanahoria, si usted desea, como decía, libre albedrío, ¿no? Una pasada por vapor, una breve blanqueada, o si no, al natural para que quede crunchy, su decisión. Le picamos un poquito también de tomate cherry, le pusimos un poquito de apio también, igualmente a gusto. Yo en ese punto solo le lanzo el atún, arroz y listo. Pero no, aquí vamos a hacer más gourmet. No, nada de gourmet, esto es práctico, es lo que uno tenga. Y si tienes pollo, le pones pollo. Si te sobró, te sobró carnecita molida, le pones carnecita molida. ¿A usted le sobra comida? El tema, no, y es que, mire, si es que usted tiene cocina eléctrica, don Martín y Quintana. Como yo. Exacto, hay que ser inteligente, cocine un día, empaque bien las cosas y programe la situación, pues hermano. A mí me habían dicho, me habían comentado que el tema del arroz también, cuando uno lo hace, lo prepara y digamos, yo lo guardo en la refri, a la refri y lo como el día siguiente. Hasta inclusive el tema del, se me fue, del almidón baja, el tema del almidón baja y es mucho más preferible comerlo un arroz guardado que recién hecho. De eso hay que hacer, hay que hacer un tema especial en el arroz y del almacenamiento sobre todo. Deberíamos hacer eso de ver cómo se podría hacer de forma inteligente la planificación para qué se puede cocinar y preparar, ¿no? ¿Qué puede aguantar y qué no puede aguantar? Ajá, mire, y ahora vamos a ir ya con la cebollita. A mí sí me gusta con bastante cebolla, le voy a poner todo porque a mí me gusta. Sí, leche, leche. Mire cómo está ya. Sí, le pegó el sereno a la furtilla. Claro, ya de una vez se va a curar de la gripe, mijo. De una vez con la gripe. Ya no le va a tocar el pecho. Ah, eso le echa miel y parabéns para la gripe. Pero tiene que ser cogida el sereno, mijo. Claro. Y aquí sí, esto a gusto. Si tiene aguacate, reemplaza una parte de la mayonesa con aguacate majado, ¿no es cierto? O puede ponerle también crema agria, yogur griego, lo que usted pueda tener. Y vamos a ir poniendo poco a poco. Si la papa está suavita, suavita, puse unas casi que se deshagan para que también vayan haciendo casi que purecitos. Con movimientos envolventes para no maltratar la papita. Correcto, desde abajo la papurri, ¿no? Muy bien. Y aquí vamos a ir nosotros probando la sal, la pimienta. Y solo nos falta poner los huevitos duros que ya mismo están, que solamente los vamos a picar y listo. Una vez que esto esté listo, vamos a ir ya envolviendo, mire, en una hojita, con una hojita de lechuga y con una loncha de jamón. Entonces, probamos y vamos a ir envolviendo y eso lo vamos a tener ahí. Ya está el plato listo, vea, completito el almuerzo. ¡Oh, oh! ¿Listo? Vamos a ver a la niña Kari con el datito, porque están aquí estos grandes deportistas a los cuales siempre le echamos hinchada y corazón. Los campeones de olimpiadas especiales. Kari, cuéntenos, ¿para dónde se van? ¿Dónde nos van a representar? Así es, mi querido gordito, los recibimos con un fuerte aplauso, chicos, bienvenidos. Un placer tenernos el día de hoy aquí en Saboreando la Mañana y queremos también dar la bienvenida a Héctor Cueva, porque les cuento que Paraguay será la sede de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales de Asunción 2024, que se llevará a cabo de la 3 a la 13 de octubre del presente año. Nicolás, ¿te cambié de nombre? Sí, me cambié. ¡Chenko, pin! Ahí está. Nicolás, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poquito sobre estos Juegos que están ya a puertas. Sí, sí, Karen. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en Saboreando la Mañana. Pues, felices. Después de un arduo entrenamiento, nuestros atletas se encuentran listos para formar parte de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Es un evento que es considerado el más grande para personas con discapacidad en la región. Estarán 20 países, mil deportistas y obviamente no podía faltar Ecuador con nuestros grandes campeones, los cuales fueron seleccionados después de los Juegos Nacionales que fueron en Manta en el mes de junio. Así que desde ahí han venido entrenando muy fuerte y pues están listos para representar a Ecuador. Cuéntanos un poquito sobre la delegación que se va para Paraguay. Bueno, es una delegación de 37 personas, de las cuales 24 son deportistas, 20 son personas con discapacidad, 4 son compañeras unificadas en futsal sin discapacidad, 9 entrenadores, 3 directivos, un médico. Y pues bueno, felices. Nosotros vamos a participar en atletismo, en natación, en gimnasia, en futsal, levantamiento de potencia y por primera vez en triatlón. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, 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 sí. Un gran esfuerzo de nuestros atletas y de Olimpiadas Especiales de Ecuador. ¡Qué chévere! De verdad nos llena de muchísimo orgullo. Creemos que nuestros deportistas a nivel general están atravesando por un momento tan maravilloso, llenándonos de muchísimo orgullo como ecuatorianos. Y estamos totalmente seguras que esta no va a ser la excepción. Son estos deportistas que se han preparado durante muchísimo tiempo y están capacitados para representar a nuestro país. Kero, tú ya te encuentras junto a los chicos. Pregúntales un poquito cómo se sienten. ¿Están nerviosos? ¿Están felices? ¿Están tranquilos? ¿Cuáles son los deportes en los que van a participar? Tremendos atletas que nos acompañan el día de hoy, que los recibimos con un fuerte aplauso. Cuéntanos, ¿cómo es tu nombre y en qué disciplina participas tú? Mi nombre es Nathalie Pozo y soy de Fútbol Sala. ¿Fútbol Sala? ¿Qué posición fue usted? En la defensa. En la defensa. Usted que evita que nos metan los goles, nos defiende al equipo ecuatoriano. ¿Cuál es su nombre, amigo? Alejandro Patricio, ya lo sé. ¿Y en qué disciplina usted es del duro? Potencia. ¿En qué potencia? O sea, usted... ¡A ver, a ver la puerta! Nos va a representar muy bien ahí en Asunción. Claro, sí. ¿Están preparados? Preparados. ¿Y tú, princesa, cuál es tu nombre? Yo soy Emilia. Emilia Torres Mosquera. Qué gusto que nos acompañen, mi querida Emilia Torres. ¿Y en qué disciplina tú te desempeñas? Yo hago la gimnasia. Gimnasia, qué chévere, qué bonito. Vamos a ir por acá a conocerlos, mi estimado. Qué gusto que nos acompañen. Qué bonito uniforme también. Con orgullo ustedes lo visten. ¿Cuál es tu nombre y qué disciplina es tu fuerte? Jonathan Sierra y voy a participar en triatlón. Qué chévere, en triatlón. ¿Y quién te está viendo ahorita en casita? Toda mi familia. Mándales un saludo a toda la familia que realmente yo creo que son tus mayores fans y que siempre te han estado apoyando. Un saludito para mi familia y les agradezco por estar viendo. Qué gusto. ¿Y acá cuál es tu nombre, campeón? Güey, quiero. ¿Y cuál es tu disciplina en lo que tú eres poderoso? Natación. Natación. Yo, mire, yo no nado nada porque no traje traje. Pero tú sí eres el experto que nos va a sacar todas las medallas de allá en Asunción. ¿Están preparados? Sí, estamos preparados. ¿Y tu nombre cuál es? Hillary Yara. ¿Y cuál es la disciplina en la que tú eres la dura? Atletismo. Atletismo. Miren, tenemos diferentes disciplinas por acá y por acá también me faltó mi estimado. ¿Cuál es su nombre? Santiago. Y también usted es el entrenador, ¿no es cierto? Sí, yo he acompañado a los chicos durante todo este proceso y bueno, muy contentos porque está ya todo listo. ¿Qué tal es trabajar con estos chicos maravillosos? Es otro mundo, otro nivel. La verdad que le cambia la vida a no solo a los chicos sino que a todos los entrenadores. Pero bueno chicos, ahorita vamos a levantar la mano porque seguramente sus familiares nos están viendo y digan, hola mamá, hola papá, estoy en vivo en Saboreando la Mañana. Y próximamente en Asunción, chicos, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Les vamos a ver nuevamente un fuerte aplauso. Muy bien. Claro que sí, Miquel Akari. Muchísimas gracias, quiero un fuerte aplauso para los chicos. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Sabemos que están muy bien preparados y sabemos que se van a desempeñar de maravilla. Nico, para finalizar, por favor, rapidísimo, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Vamos a poder verlos? Bueno, primero agradecerles que TVC ha estado con nosotros durante todo el proceso, han hecho un montón de notas y para nosotros es muy emotivo que nuestros deportistas tengan la importancia que ellos se merecen. Así es. Pasamos el 2 de octubre en la noche. La ceremonia de inauguración es el 4 de octubre hasta el 12 de octubre. Tendremos de ahí muchas competencias durante muchos días y pues bueno, esperando que todos los ecuatorianos puedan apoyar a nuestros deportistas que tanto se merecen. Claro que sí, gracias Nico por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por darnos toda esa información que es importantísima y por supuesto, como ecuatorianos sí, a sentirnos muy orgullosos de nuestros deportistas y Dios mío, Dios mío, que traigan todas esas medallas para Ecuador. Felicitaciones chicos, gracias por su gran trabajo, por su entrega, por su dedicación. Despídanse, chao, chao, chao. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos despedimos de los chicos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más, 10.27 de la mañana. No se muevan. Estamos de regreso en Saboreando en la mañana. Karis, quiero que se haga como el tecito. No, tranquilo Quintanera, tranquilo. Acá, no voy a poner el mensaje porque claro, hablaba de una constructora, pero vamos a ponerle imagen y yo voy a hacerle un resumen para que nuestro amigo abogado que nos está acompañando el día de hoy nos pueda dar una solución a ese tema. Acá vemos la foto, podemos poner la foto en pantalla, jefecita. Tenemos esta foto en pantalla que acá los vecinos dicen que este muro se cayó y que le reclamaron a la constructora, pero la constructora dijo que ya han pasado 10 años, que ellos no tienen nada que ver. Pero resulta que este muro ni siquiera lo construyó la constructora, sino que el muro ya tenía 40 años y cuando construyeron los condominios ahí, dejaron ese muro por ahí. Entonces los vecinos preguntan quién se hace responsable de este muro que se vino abajo. Con la vigencia del código orgánico administrativo, los usuarios podemos acudir ante las autoridades correspondientes, en este caso municipales, para solicitar la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. ¿Para quién? Para la persona que construyó la edificación. Recordemos, chicos, que el constructor es el responsable de la edificación y de la parte estructural. Ahora también es importante considerar que con el paso del tiempo las infraestructuras requieren también del debido mantenimiento. Más sin embargo, el procedimiento legal a seguir es el reclamo administrativo ante el municipio correspondiente. Y en el caso de que como la derivación de ese proceso administrativo no resulte favorable, podemos acudir también ante las entidades judiciales correspondientes. Tenemos varias preguntas y una de las que yo me acuerdo porque se nos confundió ahí el mensaje era de que era una señora que rentaba un departamento, pero a su medidor estaban anclados todas las luces de los halles de, no sé si es un edificio, sí, de los pasillos. Y a ella era quien le cobraba, obviamente, la empresa eléctrica y que el dueño de los departamentos que ella, del departamento que ella alquila, le dijo que no se queje, que no exagere, que tampoco es que se sube tanto. Ella dice que ahorra mucha luz, que no tiene ni siquiera una secadora en su departamento y que las planillas son bastante altas. ¿Qué es lo que puede hacer? Yo considero que deberían tener un medidor exclusivo para todas las cosas que están comunales. Por supuesto, claro que sí. En este caso, ese medidor corresponde al uso de la sala comunal. Siendo así, la arrendataria, haciendo uso de su legítimo derecho de presentar las reclamaciones correspondientes, deberá hacer el pedido como persona interesada a la empresa eléctrica a fin de que realicen la inspección correspondiente y asignen al medidor el valor que corresponde. Para que no le agarren de pato a la vecina, a la amiga televidente, porque claro que sí. Por acá dice, hola, por favor, no sé si esté dentro de las preguntas, pero ¿cuál sería la posibilidad de que en una comunidad del sector rural le den permiso para construir un cementerio? Hay dirigentes barriales donde yo vivo que quieren hacerlo, pero en el espacio tenemos una escuelita. Sí, recordemos que la entidad que otorga los permisos para la construcción dependiendo del área es el municipio. Entonces, deberán acudir a la entidad municipal correspondiente o al órgano descentralizado para poder hacer el reclamo correspondiente. Ah, mira, acá hay una vecina que yo creo que son importantes todas las preguntas. Dice mi pregunta, ¿quiénes pagan la impermedialización del techo del edificio? Bueno, opinión, pienso que todos los copropietarios deberíamos hacerlo, no solamente a los dueños del departamento del último piso. ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que, claro, son estas cosas, no tienen que pagar los del último piso, porque claro, ellos tienen el techo arriba, o lo pagamos todos en conjunto? ¿Cómo se soluciona ese problema? En este caso, si es que este espacio es comunal, le corresponde el pago del mantenimiento a todos los condóminos a través de una expensa extraordinaria, aprobado debidamente por la Asamblea del Concut. Dice, buenos días chicos, linda semana, por favor me pueden ayudar, yo arriendo un local comercial dentro de un conjunto y el dueño no me autoriza que pague la alícuota porque debo pagarle a él. Y es a mí a quien la administración le molesta, o sea, ¿quién tiene que pagar la alícuota? El pago de la alícuota es a la administración. Recordemos que la misma obligación que el propietario la tiene el arrendatario, por tanto, tiene que sufragar el pago de las expensas a la administración correspondiente. Yo tengo una consulta, ¿qué podemos hacer también con el tema de los animalitos? Porque claro, a veces yo me quiero poner de lado y lado, yo soy muy animalista, me fascinan los perritos, los gatitos, pero claro, a veces también mi perro puede estar ladrando toda la noche, o molestando a los vecinos que quizás ellos no quieren optar por una mascota, pero tampoco tienen que bancarse a mi mascota. ¿Qué se puede hacer ahí al respecto? Dentro de las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno de cada conjunto habitacional, debe incluir aquellas normas del mantenimiento también y el buen trato animal. Hoy en día, pues, las mascotas de compañía también tienen sus derechos. Entonces, lo que se requiere es llegar a un acuerdo con el propietario de la mascota con la finalidad de que se pueda solventar este problema que puede causar ya dentro de la vida comunitaria ciertos inconvenientes, pero es importante que dentro de las cláusulas del reglamento interno esté el buen uso y también el cuidado de las mascotas. El buen cuidado de los mascotas, que es clave. Esto es súper importante. En pocos minutos continuaremos leyendo sus mensajes, así que usted continúe escribiendo y haciendo las preguntas que necesite. Nos vamos a ir con mi querido gordito en sesión. A prueba. 10.37 Y claro que sí, lo único que nos faltaba entonces era poner el huevito duro. Y como le decíamos, si quería un poquito más de mayonesa, a mi gusto le puse una cucharilla de mostaza nada más. Y sé que me va a faltar limón, así que le voy a incrementar un poquito la cantidad de limón a esta receta. Bueno, vamos a ir probando, probando, recuerde, probar, 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 probar el huevito duro. Gordito sí queda bien con pollito también ahí, si tengo un pollito cocinado. Eso le decía, pollito, lo que usted tenga, lo que le haya sobrado, vamos a mezclar el huevito duro. Yo se voy a probar, yo se voy a probar, a ver, déjeme probar, todavía no le he puesto sal. De la cucharita. Todavía no le he puesto sal. No, bien, traje la que ya no sea muy salado. El ocho. Puedo ponerle también la pimientita también. Está bueno. Oiga, eso para unos sándwiches también pega. Claro, para lo que sea, esta ensaladilla pega súper bien. Entonces, probar, probar, probar. El primero voy a suponer, voy a confiar en Martín. Jamás. No. El cocinero siempre tiene que probar. Listo. Entonces, vamos a probar cómo está esto. Bien, Martín, sí. Ya va dando. Mire, tomamos una lonchita de jamón o dos, si es que usted anda así súper regalón. Y vamos a ir tomando este rellenito y vamos a ir poniendo por acá en un negocito. No importa si se le va sobrando, si le va saliendo, regresa para acá. La tabla deberá estar muy limpia. Vamos a ayudar a este cuchillito y vamos a ir enrollando, ¿no? Que quede tucotuco, ¿no? Oiga, gordito, y qué buena opción también para mandarles a los peques en la lonchera, ¿no? Le quitamos tal vez el huevo. Bueno, hay que tener mucho cuidado por la mayonesa. El huevo, digo, le quitas el huevo, pero sí puede ser una buena opción. Y en este caso, si usted va a usar, sí le recomiendo una mayonesa comercial, ¿no? Porque esa tiene su cierto nivel de preservantes, entonces eso es bastante bueno para evitar la contaminación. Entonces, mire, para decorar, un twink, tomate y medio cherry. Y listo, vea. Hágale un zoom. Sí, se ve muy bien. Y listo, perfecto. Ahí está listo, a tuqui-tuqui, bien despachado. Y le vamos a poner sobre una, igual, una camita de lechuguita y le vamos a ir poniendo en un platico. Listo, don Martín y Quintín, y me voy a quedar haciendo unos cuantitos más antes de que usted nos cuente este gran consejo, bebé. Le quedó espectacular, pero en mi opinión, yo lo combinaría con un cerro de arroz. Pero bueno, cambiamos de tema y le traemos esta gran recomendación, porque si anda así medio agripado como yo, y yo ya me estoy tratando con Gloranta, esta recomendación es para ti, porque si sientes molestias en la garganta, tienes tos, te duele por la gripe, y todavía no has probado Gloranta, ¿qué esperas Gloranta? Te ofrece tres presentaciones, Kion, Edera Helix, Propolio y Miel, tres ingredientes, tres sabores, tres soluciones para calmar rápidamente tu garganta. Ya sabes, si te duele la garganta, alivia rápido tu garganta. Vamos a marcar una pausa, pero usted siga comentándonos a través de nuestro WhatsApp, cuáles son sus incógnitas legales del tema de vivir en comunidad, en edificios, en condominios. Ya volvemos, escríbanos, por favor. Nosotros continuamos con más, muchísimas gracias por su sintonía y por su interacción también. Abogado, tenemos aquí algunas preguntas, y una nos dice así, buenos días, saboreando la mañana, ¿qué se puede hacer cuando los vecinos ponen carpas en la calle para hacer fiestas? Recordemos, queridos de amigas y amigas, agotar todas las instancias. Primero, como mencionábamos anteriormente, existen mecanismos de solución de conflictos dentro del propio conjunto, en donde se podría tener un acercamiento con esta persona y hacerle caer en cuenta del cumplimiento del reglamento interno. Ahora, en el caso de que, aun a pesar de este proceso conciliatorio, persista el incumplimiento, habrá que poner en conocimiento de las autoridades correspondientes. Muy bien, por aquí nos dicen, buenos días, no sé si me pueden ayudar. Mi vecino no tiene cerramiento y sus perritos viven afuera en la calle. Los perritos atacaron el día de ayer a mi perrito. Me acerqué a conversar y salieron agresivos y me dijeron que los perros son libres. Es que no les molesté, claro, nos manda aquí las fotos de su perrito cosido como la parte de la cabecita por todo el ataque de los perritos. Mire, en este caso existe un evidente riesgo para la integridad del vecino, por lo cual solicitaría, si es que ya se hizo ese acercamiento de manera personal, que se ponga el reclamo administrativo correspondiente al municipio de Quito. Tanto para la ayuda con el animalito también, como para solventar este conflicto vecinal. Muy bien, por aquí dice, buenos días, si se arrienda un local dentro de un conjunto, llega una nueva administración, de paso es una persona deudora, y deciden subir los arriendos a la doble, en ningún momento se comunican de manera alguna con el arrendatario. ¿Esto es legal? Mire, si es que eso consta dentro del contrato correspondiente, entra dentro del ámbito de la legalidad. Por eso es importante que revisen bien el contrato y las cláusulas especiales para no caer en este tipo de inconvenientes, porque recordemos que al firmar usted el contrato está aceptando de manera voluntaria el cumplimiento obligatorio del mismo. Muy bien, una última pregunta para dar paso a los chicos. Buen día, en mi condominio hay una señora que cobra la alícuota que era parte de la administración, pero por 10 años, y los 10 años que yo vivo aquí no he visto ninguna mejora en el condominio, y la señora ya se va. ¿Qué se puede hacer para pedirle cuentas? Mire, en ese caso, la entidad correspondiente, insisto, es del municipio de Quito, con la finalidad de que se rinda cuentas del buen uso que los vecinos están contribuyendo. Recordemos que las expensas, tanto generales como individuales, son para fines específicos, para el mantenimiento, para el buen uso, para la seguridad, sobre todo, de cada uno de los condominios. Muy bien, más adelante nosotros regresaremos. Ojalá tengamos el tiempito para continuar leyendo algunas de sus preguntas. Mientras tanto, nos vamos con los chicos. Doctora, al día. Gracias, mi querida Kari, aunque en este momento vendría a ser doctora al día, que nos está acompañando el día de hoy, porque vamos a tratar el tema de la importancia de la salud sexual masculina, y le damos la bienvenida a la doctora Saskia Suárez, uróloga, que nos está acompañando el día de hoy. Justo estábamos hablando con mi querido gordito justo al iniciar el programa. ¿Qué importante es? Porque los hombres a veces, por esa incomodidad, por esa, no sé, ese tabú y todo eso, no nos hacemos los chequeos y el tema, hasta inclusive el tema de cáncer de próstata va en aumento. Esto nos podría ayudar y tener una buena salud sexual masculina podría ayudarnos. Bienvenida, doctor, y denos todas esas claves y esos tabús para quitarnos hoy en día. Bienvenida. Buenos días, gracias a la invitación, un gusto poder compartir con todos ustedes y dar ciertas recomendaciones a la gente también. Bueno, sí es importante incluir al varón en el control preventivo de salud sexual. Muchas veces es verdad, por temas de tabú se han dejado de lado o los hombres no les gusta acudir a sus chequeos urológicos, lo cual es un error, ya que muchas cosas pueden diagnosticarse de manera temprana. Es verdad, una de las cosas que más tenemos nosotros son pacientes con cáncer de próstata, muchas veces diagnosticados ya en etapas muy avanzadas, porque no acudieron en etapas tempranas a un control prostático. Debemos considerar que no siempre el paciente debe tener sintomatología para que tenga una enfermedad. El paciente puede estar con una enfermedad como un cáncer, que es asintomático en muchos de los casos, y la única manera de detectarlo es con los controles periódicos. Correcto, doctora. Pero, como todos sabemos, el temor a este famoso examen, al tacto, ¿cuáles serían las pruebas iniciales antes? ¿Cómo se va descartando la preexistencia familiar? ¿Cuándo es que el profesional de salud decide que es necesario hacer este tacto? ¿Cómo se va descartando o determinando que se debe llegar a este examen? Cuéntenos, por favor, para ir desmitificando esto y que a la gente se le vaya el susto. Bueno, primero, cuando nosotros abordamos a un paciente, es importante conocer su historia clínica, su historia familiar es muy importante, ya que hay ciertos factores de riesgo que aumentan probabilidades de cáncer cuando ha habido familiares de primer o segundo grado en familia con cáncer de próstata. Sí, es verdad, hay buenos métodos ahora de exámenes, pero nada aún ha superado el tacto rectal. El tacto rectal deben saber que nos ayuda a que muchas veces tenemos exámenes de antígeno prostático normales, una ecografía normal, pero en el tacto nosotros podemos determinar la presencia de un nódulo, el cual ya puede ser una sospecha de malignidad. Y si tenemos adicional a eso factores familiares, aún más riesgo. Entonces, en ese momento, a pesar de tener el resto de parámetros normales, es probable que el paciente requiera realización de una biopsia prostática. Y podemos diagnosticar en etapas tempranas un cáncer que puede ser curable. Doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Acaba de llegar justamente una pregunta de un amigo televidente. Cari, te escuchamos. Claro que sí, chicos, tenemos pregunta de una amiga televidente y dice así. Buen día, chicos, consulta, por favor, si un hombre tiene prostatitis, ¿eso puede ocasionar infección a la mujer en las vías urinarias? Bueno, la prostatitis es una inflamación o una infección prostática como tal. La prostatitis no es contagiosa, no es pasosa a la mujer, pero sí es molesta para el hombre. Las prostatitis son una de las condiciones más difíciles de tratar, no tal vez por su gravedad, pero sí por la sintomatología y la dificultad para llegar a una curación cuando ha sido ya crónica. Es decir, quizás la primera ocasión por síntomas no se trataron a tiempo de manera adecuada y se vuelve generando un problema crónico en los pacientes. Cuéntanos también, doctora, ¿qué podríamos hacer o qué errores podríamos estar cometiendo los hombres? ¿Cómo, por ejemplo, estar utilizando ropa interior muy ajustada o inclusive estar mucho tiempo sentados? ¿Cómo deberíamos tener una buena higiene? Bueno, realmente esos son mitos. No hay una predisposición de alguna actividad como tal que genere mayor riesgo de cáncer o ciertos factores, pero sí hay ciertas actividades en pacientes que sí pueden estar relacionadas con problemas como una prostatitis. Por ejemplo, los pacientes que trabajan como choferes, que pasan mucho tiempo sentados, los ciclistas que hacen muchas horas de bicicleta, también son condiciones que se relacionan un poco con el tema de prostatitis, más no con un cáncer prostático como tal. Doctora, ¿cuáles serían en general sus recomendaciones para los hombres que nos están viendo en este momento? ¿A partir de qué edades, qué chequeos deberíamos hacernos? Quizá no solo de próstata, qué sé yo, de vejiga. En general, hay personas a las que a veces les recetan hacerse una circuncisión ya pasado los 45, 50 años. ¿Qué exámenes se deberían hacer periódicamente o nos deberíamos hacer más bien periódicamente los caballeros, doctora, si es tan gentil? Bueno, el control prostático está recomendado cuando no hay sintomatología urinaria, es decir, que no haya dificultad en el chorro, al vaciamiento, que no haya frecuencia incrementada, que no se estén levantando más veces de lo usual en la noche. El paciente puede controlarse a partir de los 50 años, siempre y cuando no tenga factores en familia de riesgo. Si el paciente tuvo un padre o tiene hermanos o tíos paternos o maternos con cáncer de próstata, pues sí, el control será a partir de los 40 años en ese paciente. En cuanto a temas de circuncisión, realmente la circuncisión está indicada en pacientes adultos cuando tienen infecciones crónicas que se generan por hongos o bacterias que ya no mejoran con un tratamiento. En este caso está indicada una circuncisión en un adulto. Y en cuanto al cáncer de vejiga que comentaba, sí, es muy frecuente. Ahora en nuestro medio vemos una alta incidencia de cáncer vesical relacionado con muchos factores. El consumo de tabaco, el estar expuesto a hidrocarburos, a minas, todo esto genera mayor riesgo. Pacientes que hayan tenido sangrados, indoloros, sin infección, tienen que ser controlados. Con síntomas irritativos crónicos o persistentes, tienen que ser controlados para descartar una enfermedad que puede estar enmascarando un tumor vesical y que puede ser tratado a tiempo también. ¿Qué? Tenemos otra pregunta, nuestros amigos televidentes, Cari, te escuchamos. Así es, chicos. Dice, quería saber cada cuánto tiempo se debe hacer un chequeo, no lo pongan en pantalla, se debe hacer un chequeo después de la vasectomía y si es normal que hay dolor en las relaciones sexuales. Bueno, después de la vasectomía se considera un periodo de uno a dos meses, hay que realizar un espermatograma porque los pacientes hechos una vasectomía deben recordar que no quedan estériles inmediatamente al procedimiento. Hay líquido seminal que queda acumulado en vesículas seminales y que aún puede generar un embarazo mientras se elimina todo ese almacenamiento. Entonces, hay que hacer un espermatograma al mes o dos meses, controlar que ya no hay espermatozoides y pues ese paciente ya tiene seguridad de que no va a poder concebir niños. No necesita un control periódico de una vasectomía. Si el paciente tiene dolor, puede ser que tenga un proceso inflamatorio añadido y que sea de tratamiento por otra causa. Doctora, rápidamente, ¿algún medicamento o vitamina que pueda ayudarnos en el funcionamiento de la sexualidad masculina o que pueda pues mejorarla? ¿O alimentos naturales? Ajá, ¿o alimentos naturales o todo? ¿O alguna vitamina? Bueno, realmente y como en todo se ha visto que parte de los antioxidantes vegetales, antioxidantes, el palmito que es muy bueno a nivel prostático, todos estos alimentos ayudan a disminuir factores de riesgo para un cáncer de cualquier tipo. ¿No? O inflamaciones, disminuir el consumo excesivo de café, colorantes, picantes. Todo esto también nos ayuda a disminuir factores de riesgo para inflamaciones prostáticas o enfermedades futuras. ¡Ay, Guillermo! Muchísimas gracias. Ya se me echó el café. Muchísimas gracias, doctora. Y si usted tiene tanto miedo a los urólogos, pues vea, hay urólogas también, caballeros, así es que no le tengan miedo. Agradecemos muchísimo la clara explicación a sus preguntas, también incluso que nos ha dado la doctora Saskia Suárez, uróloga, por estar en esta mañana saboreando 10 con 55. Nuevamente, muy gentil a la especialista. Hay más, mi niña. Cari, cuéntenos, por favor. Así es, chicos. Continuamos respondiendo las preguntas de Sala Legal y dice así, buenos días, gracias por abrir este espacio para todos los propietarios que desconocemos del proceso. Mi pregunta es, ¿cómo se debe manejar un reglamento interno con los estatutos dentro del conjunto? El reglamento interno con estatutos no puede superar lo que dice la ley de propiedad horizontal, ya que en nuestro conjunto la administración otorga descuentos a la constructora con el fin de que la constructora no pague el 100% del valor, pero los propietarios sí lo pagamos. Existe una jerarquía legal. La norma suprema es la constitución de la república. Las normas inferiores, en este caso tenemos la ley de propiedad horizontal y su reglamento. Un reglamento interno jamás puede estar por encima de la ley y mucho menos por encima de la constitución de la república. Y para esto, un caso que sucede muy frecuentemente, como un mecanismo coercitivo, muchas de las administraciones prohíben la libre circulación y tránsito de los copropiedarios al condominio. Y eso es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque se estaría violentando el derecho que tienen las personas a la libre circulación. Existen, como hemos revisado el día de hoy, otros mecanismos legales con la finalidad de regular el comportamiento de las personas en comunidad dentro de los respectivos conjuntos. Nos dicen, por favor, una consulta. Construí una pérgola en una terraza, en mi terraza, y ahora mi cuñada me hace problemas porque me dice que no debí construir en su techo. ¿Qué puedo hacer? Miren, siempre y cuando todo lo que son mejoras o cambios en la infraestructura, debe realizarse previa a la autorización de la Asamblea General de todos los condóminos. Si es que no existe esta autorización, no es posible realizar construcciones, mucho menos invadiendo el espacio del vecino, en este caso de su cuñada. Por lo cual, pues habría que acudir al municipio correspondiente para presentar la queja. Muy bien, dice, buenos días, por favor, ayúdeme. Si es un conjunto, ¿se puede separar las alícuotas si hay casas y departamentos? Entonces, ¿puede la directiva condonar solo a las casas y dejar de un lado a los departamentos? Gracias. No es posible. En este caso, lo que habría que hacer es diferenciar, dependiendo de la superficie del bien habitable, en prorata con el número de casas o de departamentos que se encuentran asentados en el respectivo conjunto. Pero todos los condóminos tienen la obligación de cancelar las expensas correspondientes. Por aquí, bueno, tenemos este mensaje que al parecer no nos escuchó nuestra televidente, que le contábamos que están los pasillos, las luces de los pasillos anclados a su medidor. Si le puede repetir rapidísimo, aburada. En este caso, lo que corresponde, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, es presentar un reclamo ante la empresa eléctrica de la municipalidad correspondiente, con la finalidad de que se proceda con una inspección del lugar y se regule este inconveniente. Muy bien, aquí ya no se abrió, algo pasó. Se trabó, se trabó la tablet, se trabó la tablet. Sí. Yo solo digo a los vecinos que van a hacer fiesta para que no haya problema, invite. Invite a todos para que por lo menos todos disfruten. Rapidísimo, dice, no indiquen mi mensaje, por favor. Buenos días, no sé si los generadores de energía son para uso doméstico, ya que el olor a diésel es muy fuerte. Un vecino del lado de mi casa lo tiene y el olor es insoportable. ¿Dónde puedo denunciar o qué debería hacer al respecto? Si es que está dentro del espacio del departamento del vecino, eso es parte del uso que él puede hacer del mismo, pero si es que está dentro de un espacio comunal, es sujeto del reclamo correspondiente. Muy bien. Vamos despidiendo ya del programa. Claro que sí, mi querido gordito, muchísimas gracias, abogado, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y responder también todas las preguntas que tenían nuestros televidentes. Encantado, siempre a las órdenes, un gusto. Y ahora sí, mi querido gordito, justifique el plato. Justifique el sueldo, dice, ahí está, vea. Rollito, 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 ya nos van a dar una toma de los rollitos, como quedan, vea. El rollito, digamos, es como jamoncito, es como que el pretexto para darle forma, con la hojita de lechuga, abundante relleno de papitas, si quiere echarle más limoncito, le pusimos una rodajita de limón. Fácil y sencillo, ¿no? Delicioso, buena opción para el almuerzo el día de hoy en casita. Prepárenlo con la proteína que le gusta. Pollito, queda bastante bien. Ahorrando un esquema, macho. Pollito. Pollito. Es que iba a decir carne, pero después no se me hizo la carne. Decirle pollito sí queda bien, muy bien. Pero bueno, esperemos que tengan un buen inicio de semana. Así es, les mandamos un beso bastante grande. Apretados, Dios mío. Sí, apretados, Dios mío. ¡Mucho jachecos! Beso grande, chao, chicos.